Samsung ha presentado nuevos auriculares, los Samsung Galaxy Buds 3 y Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Después de todas las novedades que se podían intuir, como los plegables, como el anillo, que ya se sabía que en algún momento tenía que venir, como los nuevos relojes, en especial el Ultra, del cual ya os hemos hablado, nos toca hablar ahora de los auriculares. Y lo cierto es que tengo que decir, Samsung, que me siento traicionado. Yo soy un gran amante de los Samsung Galaxy Buds 2 Pro que tengo aquí. Y la verdad es que son los auriculares que uso en mi día a día, sobre todo cuando viajo porque son muy pequeños y a mí me resultan muy cómodos. Los pongo en el bolsillo de las monedas del pantalón. Hay muy pocos modelos de auriculares que entren bien ahí, que sean cómodos. Me gusta además también el tamaño, la forma. La verdad es que soy un gran fan de estos. Ya tuve los Buds 1, los Buds Pro, normales, perdón, los Buds Pro 2. Llevo bastante tiempo usándolos, creo que dos años prácticamente. Me gusta el sonido, me gusta la cancelación y me gusta todo lo que tiene que ver ya con la inteligencia. Samsung, espero que mantenga muchas de esas cosas. La verdad es que los he probado durante unos minutos. Un par de canciones de Spotify, mi compañero Christian, que es la persona que estáis viendo en los planos, y un minuto, minuto y poco yo. Así que tampoco tengo una gran experiencia con ellos, pero sí que es cierto que tienen muy buena pinta. Y a nivel de diseño, lo que va dentro del auricular se parece mucho, evidentemente, a los auriculares que no tienen ese palito, como los Buds 2 Pro. En este caso, tenemos estos dos nuevos modelos y vienen con muchísimas nuevas funciones y, sobre todo, vienen bastante potenciados por la IA. Tanto para el ruido, tanto como para la cancelación de ruido de los micros, tanto para la mejora de los micros, como también para las nuevas funciones que tienen los Samsung Galaxy S24, o los nuevos Samsung Galaxy plegables o, incluso, pues como, por ejemplo, tengo ahí la S9 Ultra, todos los dispositivos que tienen IA. Primero va a tener una gran integración con todo lo que tiene que ver con esto y con lo que ya tenía siempre Samsung, ¿no? El tema de escucha activa, lo vamos a poder activar y vamos a poder tener una serie de funciones a través de los comandos de voz, que es una de las novedades que tenemos aquí. Va a funcionar mejor, supuestamente, además, también los nuevos algoritmos van a provocar que esta escucha sea mejor, sea más segura, todo ese tipo de cosas que siempre dicen los fabricantes, ¿vale? Aquí una cosa importante, tenemos modo intérprete directamente con los auriculares. No lo he podido probar, pero sí que es una de esas cosas que me apetece mucho probar. Escuchar a alguien hablar un idioma, sea de los auriculares o sea a través del móvil, me da igual, ¿vale? Me llevo siempre el S24 Ultra encima, así que no es un problema. Conseguir un modo intérprete real, simplemente con los auriculares puestos, me parecería espectacular, ¿vale? Incluso que tengas que tener, en este caso, el móvil encima. Son dos de las funciones fundamentales de la nueva inteligencia artificial. Después, a la hora de hablar de los auriculares, ya veis que hay ese cambio en el diseño. Pasamos de unos auriculares que teníamos con colores, además, un poco llamativos, como, por ejemplo, estos, el color lavanda y, además, pues sin el palito. O a un auricular más tradicional. En este caso, los dos vienen con esta pata, con ese pequeño a forma triangular. Lo cierto es que queda muy bien puesto. A mí ese diseño, esa línea, sí que me ha gustado, sí que me ha llamado la atención. Esos dos planos que se unen ahí, un poco cómo quedan y, sobre todo, pues algunas fotos que hice o cómo se los puso Cristian, pues le encajan perfectos directamente en su oreja. Hay otras personas que no tan bien. A mí, por ejemplo, me quedan un poquito torcidos, pero en el caso de Cristian quedan impolutos en la línea de lo que es el canal auditivo, ¿no? Con lo cual, ahí la verdad es que no se le puede decir nada al diseño. Sobre el papel parece que está muy bien. Samsung ha hecho esto porque había mucha gente que se quejaba de los Buds y ha decidido cambiar. Ha escuchado a los usuarios, ha escuchado a muchos de sus usuarios, tanto de los Buds 2 Pro, de los Buds FE, de cualquiera, que tenían ese punto de que muchos usuarios se quejaban. Sobre todo usuarios que, pues, compraban los móviles o tablets y había un pack, ¿no? Porque tú, si al final compras esto, te gastas 200 euros en estos auriculares, sabías que estos Buds 2 Pro, pues, te tenían que ir bien o te tenían que gustar. Incluso la prensa especializada había mucha que se quejaba de este formato. Han optado por ir un poco a la corriente del mercado, lo cual entiendo, pero yo pensaba que Samsung Home iba a hacer algunos o iba a sacar algún auricular de este estilo de gama alta, porque a mí, personalmente, me gusta mucho esta idea de que sean un poquito más compactos y un poquito más pequeños. Comentar que tenemos las Blade Lights, que es una lucecita que está en la zona de arriba de la patrilla del auricular, que se puede configurar con tres tipos de luz, que se puede configurar a través de las pulsaciones, que se puede apagar si no la quieres usar, pero, oye, es algo bastante divertido y que justo, además, con ese diseño queda bastante bien. Los auriculares están disponibles en dos colores, gris y blanco. Es curioso porque cuando los vi, sí que es la idea de la caja, la idea del auricular, me gusta mucho más gris, pero en el momento en el que Christian se puso los dos colores y los vi en alguien puestos, me dio la sensación de que me gustaban más los blancos, un poco quizás porque destacaban más en la piel, un poco incluso con la luz, me daba más la sensación de que iluminaba más esa luz que los auriculares grises. En este caso, comentar que son dos modelos, el Buds 3 Pro y los Buds 3, así que tenemos unos auriculares con los Buds 3 Pro con almohadilla y con los Buds 3 unos auriculares abiertos, ¿vale? Tenemos unos auriculares de canal y unos auriculares abiertos. Samsung aquí ha optado por los dos. Con los otros, creo que todos los que tenía Samsung eran cerrados, eran de canal, eran auriculares con almohadilla, un poco porque si no, directamente se caerían, ¿vale? No habría manera casi de sujetarlos. Y esto modifica algunas cosas, modifica sobre todo lo que tiene que ver con los modos de cancelación de ruido, ¿vale? Sí que es cierto que veréis las especificaciones de los Buds 3 normales que tienen cancelación de ruido, pero hablan de otro tipo de cancelación de ruido, hablan de cancelación de ruido sobre todo a nivel de llamadas y adaptación de la voz. No hablamos de cancelación de ruido activa como, por ejemplo, tienen los Buds 3 Pro que tienen una cancelación de ruido activa con modo inteligente. No solo una cancelación adaptativa, sino también un ecualizador adaptativo al entorno y un ecualizador adaptativo al uso de la persona. Y una cosa muy interesante que nos han contado de estos auriculares de los Buds 3 Pro con su modo de cancelación de ruido inteligente es que nos cancelan los ruidos, tú vas caminando por la calle, tienes una obra o hay gente gritando, simplemente ruido, vas a un coche y ese ruido se atenúa. Es un poco la idea de la cancelación de ruido, pero pueden algunas situaciones y en algunos entornos entender algunas voces como necesarias y sobre todo sirenas. Cualquier vehículo de emergencias podría entender que tú necesitas oír ese ruido y que automáticamente ese ruido no se cancele, sino que tú escuches la sirena de una ambulancia, por ejemplo, mientras no estás escuchando la obra que está del otro lado. Lo cual me parece increíble y sí que es cierto que es una de las cosas que me gustaría probar a medio plazo. Comentar que los auriculares en el caso de los modelos Pro tenemos algunas mejoras respecto al sonido de los que tenemos en los Buds 3, que es muy similar a lo que tenemos en los Buds 2 Pro. En los Buds 3 Pro tenemos altavoces mejorados con dos vías para tener un mejor rendimiento en agudos y en graves, que es un poco el punto diferencial. Tenemos amplificadores duales, mientras que en los Buds 3 tenemos un amplificador exactamente igual que tenemos en los Buds 2 Pro. Y los Buds 3 Pro disponen de sonido de ultra alta calidad con códec SSC, mientras que los Buds 3 no tienen esto, tienen calidad alta, evidentemente tienen los códec de alto rendimiento, de alta calidad, pero no tienen ultra alta calidad como tienen los dispositivos Pro. Y lo más importante, en este caso y una de las claves por las que yo uso mucho los Buds 2 Pro es por sus micrófonos. Samsung ha dicho que ha mejorado la calidad del audio, ha mejorado la calidad de los micrófonos, ha mejorado el sistema de cancelación de ruido y ha añadido una nueva función que ellos llaman Super Wide Band, que además de cancelar todo el sonido exterior, que es algo muy habitual, que hacen estos, por ejemplo, pero que en situaciones de mucho ruido queda un poco robótico, lo que intento hacer esta nueva funcionalidad es que a través de la inteligencia artificial y del conocimiento de tu voz, intentar que tu voz suene lo más natural pese a la limpieza del ruido, ¿vale? Que cuando tú limpias mucho el ruido, la voz acaba quedando completamente robótica, incluso en algunos casos suena un poquito más grave. De hecho, en un reel que grabé en el exterior, que utilicé la inteligencia artificial de Adobe Premiere para mejorar la voz, me dijisteis, ¿qué pasa en la voz? ¿no? Porque quedaba como así. Sonaba un poco a robot y mucho más grave. Y esto, supuestamente, esta nueva función de Samsung, lo que intenta mejorar es eso. Estos auriculares están disponibles desde ya mismo, en estos dos colores. Recordaros que tenéis varios enlaces en la descripción por si queréis ampliar la información. Tanto a mis compañeros de Android for All que Cristian hace un día ya, un par de días, que tienen los auriculares, con lo cual igual ya tenemos alguna información más cuando se publique este vídeo. Y él os puede contar una experiencia después de haberlo probado algo más que simplemente en las oficinas de Samsung. Y también en Urbantecmo, donde os contaremos alguna cosita más de precio, disponibilidad y también colores. Comentar que los Buds 3 Pro están disponibles a 249 euros y los Buds 3 disponibles a 179 euros. Si quieres un auriculares abiertos o sin canal o sin almohadilla, lo cierto es que no hay muchas opciones en el mercado de calidad. Y estos Buds 3 son uno de ellos. Y sin ninguna duda, los Buds 3 Pro van a ser de los mejores que vas a tener en el mercado a nivel de sonido, cancelación y sobre todo funciones inteligentes, gracias a todo lo que tiene que ver con SmartThings, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Samsung. Yo uso mucho los Buds 2 Pro porque la combinación también con el S24 Ultra o con la S9 Ultra es increíble. Y ese añadido, sin ninguna duda, va a ir creciendo. Además, con las funciones de inteligencia artificial, incluso con las nuevas que hay, los plegables sí que se suponen que llegarán a la serie S, todo va a ser mucho más sencillo. En modo intérprete, todo lo que tiene que ver con la cancelación de ruido, veremos un poco hasta dónde llega todo este ecosistema y toda esta idea de la Galaxy AIA, Galaxy Inteligencia Artificial, Inteligencia Artificial de Galaxy, llámalo como quieras que tiene en este caso Samsung. Así que nada, no os tengo mucho más que decir, os dejo por aquí los dos vídeos que hemos hecho sobre este lanzamiento, sobre este Unpack, con los Samsung Galaxy Z Fold y Z Flip, y también con los Samsung Galaxy Watch, tanto el Watch Ultra como el Watch 7. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de darle a like, suscribirte, y nos vemos aquí pronto, espero con los análisis de los Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Hasta el próximo vídeo.